Estamos en Casa India, estamos en plenos cerros del sistema del Velasco. Acá se hace Malbec de altura al faldeo de la montaña. ¿Quieren ver dónde empieza el Malbec? Miren, aquí está. Aquí está el Malbec. Aquí está el Malbec. Este es el que después ustedes toman en su copa de vida. Miren la uvita, miren el tamaño del granito de Malbec. Totalmente distinto a Famatina, a Mendoza, a todo esto. Esto es viñedos de faldeos de montaña. Mario, ¿se puede comer esa uva? Incomible. ¿En serio? Incomible, esto no se come, esto se hace vino. ¿Y a cuánto le falta eso para que se convierta en vino, por ejemplo? Dos meses. ¿Dos meses más? Dos meses más. Y tiene que darle un poquito más de sol para tener más graduación alcohólica. ¿Vieron las uvas que no se comían las Malbec? Esta es la uva que se come. Esta es la uva de mesa. Miren el tamaño, miren el tamaño del grano de uva. Aquí estamos en la parra privada de mi hermano en Pinchas.